Hola, soy Griselda y he tenido la oportunidad de trabajar con Oscar Martín Blas en varios talleres. La situación que me llevó a trabajar el proceso para superar el apego ansioso de la herida de abandono con él es porque he trabajado con otras técnicas de terapia, especialmente la tradicional, y Oscar Martín Blas maneja la terapia sistemática con muchísima solvencia y maestría. He tenido grandes resultados con su método y he logrado trascender grandes retos y bloqueos que ignoraba que tenía y que venían impactando mi vida en todas sus áreas, como mis relaciones en pareja, amistades laborales, conmigo misma incluso. Mi parte favorita al que viví en el taller fue trabajar con mi madre y mi padre porque tomé conciencia que de ellos viene la abundancia, la armonía, el bienestar en mi vida. Trabajar con ellos ha sido muy revelador, una experiencia muy pero muy profunda y fuerte, pero con grandes beneficios. En verdad he dado un paso cuántico hacia la sanación de esta herida. Trabajar con Oscar significa tener la certeza de que lograrás tus retos de sanación, de crecimiento y de cambio. Además, no sólo es una persona honesta, íntegra y comprometida con sus procesos, sino que también te lleva de la mano de manera asertiva. Por experiencia propia, después de intentar muchas alternativas de sanación de mis heridas, con Oscar Martín Blas logré avanzar en un par de semanas, lo que no había logrado en años. Por supuesto que más que recomendarlo. Gracias Oscar por tu generosidad al ayudarnos a crecer y evolucionar. Gracias, gracias, gracias.